Jerónimo Carrillo viene para hacernos una invitación, bueno una no, dos, y con dos temas distintos, pero que yo creo que se dan también la mano porque al fin y al cabo lo que pretende es que nuestro bienestar pues aumente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias a vosotros por invitarme y sobre todo por hacer posible que estemos aquí para difundir las actividades que hacemos. Hombre, es que hay que difundirlas porque son muy interesantes y porque ya podemos decir que vuelven esas actividades. El yoga por un lado volvía en septiembre, pero es que el senderismo también vuelve ya de manera casi oficial, podemos decir, el próximo 5 de diciembre. Sí, 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 sí. Pues el yoga, comenzamos a hacer yoga ya después de todo el proceso, después de toda la pandemia, pues iniciamos las clases de yoga en septiembre, desde septiembre hasta ahora, pues hemos venido haciendo yoga en el Centro Cívico Santuario, que es donde nosotros siempre hemos realizado la actividad de yoga. Bueno, durante este mes de noviembre ha habido ahí un inciso porque, en fin, por una serie de circunstancias se han realizado las clases de yoga, pero yo no he podido estar presente por una serie de cuestiones. Ahora, en diciembre, ¿qué es lo que hacemos? Pues en diciembre continuamos también. Le llamamos en septiembre, le llamamos yoga en septiembre yoga, en octubre le llamamos en octubre yoga, en noviembre le llamamos en noviembre yoga, y ahora en diciembre, pues le llamamos en diciembre yoga. ¿Qué es lo que queremos hacer con estas actividades? Pues bueno, lo que queremos hacer es difundir y que la gente que no haya tenido nunca un contacto con lo que es el yoga, propiamente dicho, propiciar ese encuentro con lo que es el yoga. Hay mucha gente que han venido y que vienen para ver en qué es lo que consiste yoga, y hay otra gente, hay otra mucha gente que indudablemente que han hecho ya yoga, y como la actividad está abierta a todo el mundo, pues se incorporan a las clases de yoga. En diciembre, pues en diciembre tenemos, creo recordar que eran tres jueves, el jueves... Ahí tenemos los datos, a ver, le voy a pedir a mi compañero Álvaro que vuelva a ponerlo, ahí lo tenemos, en diciembre yoga, es una actividad sana, saludable, gratuita, importante y abierta a todos. Exactamente, el jueves 2, el jueves 9 y el jueves 16 de diciembre. No continuamos más porque ya vienen las fiestas y ya continuaremos en enero. Desde aquí, pues bueno, recordarle a toda la ciudadanía que efectivamente, pues el yoga es una actividad muy sana y muy saludable para todo el mundo, que no solo y exclusivamente tiene beneficios a nivel físico, sino que esos beneficios, que en un principio son físicos, pues luego se extrapolan a otros niveles de lo que es la persona, la persona en su totalidad, como puede ser a nivel anímico, puede ser a nivel mental o como puede ser a nivel emocional. Indudablemente que nosotros la clase de yoga que hacemos es una clase de hatha yoga. El hatha yoga es el yoga físico, el yoga de las posturas, el yoga de las asanas. Las asanas precisamente son eso, son posturas que se realizan con el cuerpo y que a lo largo de los siglos, a lo largo de los años, de muchos, muchos años, el yoga se dice que tiene un enraiciamiento en el tiempo de aproximadamente unos 6.000 años, pues se ha demostrado que tienen beneficios. Entonces con la ejecución de unas posturas de una determinada forma, pues se obtienen beneficios no solo a nivel físico, sino a nivel mental o a nivel emocional. ¿Qué es lo que nosotros como grupo de yoga pretendemos? Pues simplemente lo que hemos dicho antes. Nosotros todas las actividades que hacemos, o gran parte de las actividades que hacemos, son siempre altruistas, es decir, están abiertas a todo el mundo y son gratis. En concreto ahora las actividades de yoga que hemos hecho en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pues también son gratis, están abiertos a todo el mundo. Y como digo, como he dicho antes, pues es conseguir el bienestar, el bienestar de la persona, pero ya no solo a nivel de realización de yoga, sino que también hacemos otro tipo de actividades, como puede ser el caminar, como puede ser el hacer actividades en la naturaleza. Lo que más hacemos principalmente es senderismo. Y entonces, pues bueno, a través de senderismo también se consigue, es decir, una mejora en el plano físico y luego también se consigue una mejora también en otros planos, como en el plano de la comunicación, en el plano emocional, en el plano mental también, porque liberan muchas tensiones. No nos olvidemos que siempre, siempre, siempre que nos queremos trabajar en un plano que no sea el plano físico, tenemos que empezar precisamente a trabajarnos por ahí, por el plano físico. Si tu cuerpo físico no está bien engrasado, si tu cuerpo físico no te lo permite, tú no puedes acceder a otros estados. Tú no puedes estar contento, por ejemplo, tú no puedes estar alegre. Si tienes dolores en tus articulaciones, si tu cuerpo no está en unas debidas condiciones. Por eso, en yoga siempre se dice, y el Hatha Yoga, por eso se llama el yoga físico, el yoga del esfuerzo, siempre se dice que para entrar a trabajarte en cualquier otro plano tienes que empezar a trabajarte en el plano físico. Físico. Sí. Entonces, pues bueno, sobre el yoga hay mucho que hablar y hay mucho que decir, sobre los beneficios, sobre los aprendizajes. Los beneficios, yo me quiero centrar ahí porque seguro que hay gente que, bueno, pues que alguna vez se lo ha planteado pero no ha terminado de dar ese paso y creo que los beneficios pueden ayudar a dar el paso, a decir, oye, pues si vamos a practicar yoga. Sí. Como he dicho antes, lo primero que nota una persona que empieza a hacer yoga pues es una mejora en el plano físico, ¿no? Pero esa mejora en el plano físico pues se transmite a otros planos. Prácticamente, ¿qué es lo que siente la persona? Pues bueno, la persona obtiene una mejor, por ejemplo, una mejor oxigenación de su torrente sanguíneo. Vamos a poner el ejemplo ese, ¿no? ¿Eso qué es lo que te condiciona? Pues te condiciona a que tú te sientas no solamente mejor en el plano físico sino en otros planos. ¿Cómo se tiene esa mejora en la oxigenación? Pues mediante la realización de las prácticas, que esas prácticas se realizan en lo que es la clase de yoga, la clase de jata yoga. En concreto, hay un término, un término sánscrito que se llama pranayama. En pranayama, en concreto, la traducción se podría asimilar al control de las energías. Es decir, cuando tú controlas tus energías, cuando tú consigues que tus energías circulen correctamente por tu cuerpo, no hay enfermedad. Entonces, no hay malestar. Entonces, las energías principalmente te las trabajas a nivel de respiración, a nivel de lo que es inspiraciones y expiraciones. Entonces, efectivamente, no solo y exclusivamente te puedes trabajar a nivel de respiración, sino que te puedes trabajar también con otras técnicas. Pero lo principal que se hace cuando te trabajas a nivel de pranayama es eso, son respiraciones. Pero no es una respiración normal. Cuando tú te trabajas a nivel de pranayama, lo que haces es trabajar tu respiración, pero en el plano de la conciencia. Es decir, tú te das cuenta de cuando tomas aire y te das cuenta de cuando lo expulsas. Y ese tomar aire y ese expulsar el aire te produce un estado mayor de relax. Te trabajas diferentes tipos de respiraciones y te trabajas diferentes zonas de tu cuerpo. En concreto, cuando te trabajas los diferentes tipos de respiraciones, hay lo que se conoce en yoga como respiración yoga completa, hay lo que se conoce en yoga como respiración... En fin, en resumen, lo que vienes es a que a través de esa práctica consigues un beneficio. Lo que antes me he quedado atrancado. Efectivamente, te trabajas a nivel de inspiración, a nivel de contención de esa respiración, a nivel de expiración y a nivel de contención de esa respiración. Lo que es los kumbakas. Es decir, no solo te trabajas a nivel de cuando tú tomas el aire y cuando tú lo expulsas, sino que cuando tú tomas ese aire y cuando tú lo expulsas, hay unas retenciones. Es decir, hay una contención del aire a pulmón lleno y hay una contención del aire a pulmón vacío. Que eso, con la práctica asidua y mediante otros aprendizajes previos, mediante otras premisas previas, te producen una serie de beneficios. En yoga no solo y exclusivamente se produce una oxigenación y una purificación del torrente sanguíneo, sino que también se produce un fortalecimiento de las articulaciones, un fortalecimiento de los músculos. Es decir, se produce también como consecuencia de eso una normalización en el peso de la persona, en el peso corporal. Es decir, cuando tú te estás trabajando a ese nivel, hay una ley universal que dice que lo que tú portas es lo que tú atraes. Entonces, cuando tú portas una armonía en todos tus planos a un nivel bastante relevante, lo que haces es atraer hacia ti ese mismo tipo de energía. Con lo cual, lo que estás propiciando es que cuando tú te estás trabajando a nivel de grupo, pues el trabajo sea muy progresoso, muy perceptible, por decirlo de alguna forma. Con esto, ¿qué es lo que pasa? Pues que los alumnos, cuando están en la clase de yoga, muchas veces dicen, pues sí, pues yo hago yoga en mi casa, lo que hacen es repetir lo mismo que hacemos en la clase en su casa. Pero dicen, y añaden, y te dicen, pero no es lo mismo. No es igual, claro. No es igual. Y es precisamente por eso. Por eso. Es precisamente por eso, porque cuando el grupo está sintonizado, el grupo está armonizado y el grupo se está trabajando en un nivel concreto, pues esa armonía, esa sintonización, pues se transmite. No se transmite con palabras, no se transmite con hechos, pero sí se percibe. Se percibe, que es lo importante. Jerónimo, tenemos que hablar también, que se nos acaba ya prácticamente el tiempo del senderismo, porque no solamente has venido a invitarnos a hacer yoga, sino que también tenemos una actividad del próximo 5 de diciembre. Cuéntanos. Sí, pues iniciamos las actividades de senderismo, las iniciamos también hace varios meses. Nosotros siempre hacemos actividades de senderismo el último domingo de mes, pero en esta ocasión, en vez de ser el último domingo de noviembre, la hemos tenido que pasar al primer domingo de diciembre. La actividad de esta, pues consiste en subir y bajar a las ermitas. Es decir, salimos desde la Torre de la Malmuerta, y lo que hacemos es, pues simplemente subimos por la carretera antigua de las ermitas, llegamos hasta el inicio de la Cuesta del Reventón, ahí subimos por, hay un desvío a la derecha que se llama la Cuesta de los Pobres, no sé si la conoceréis, y luego pues se sale arriba a la zona de la ermita. La idea es, una vez que estemos arriba en las ermitas, hacer una visita, si llegamos a tiempo y podemos, pues haremos una visita, que hay una visita concertada, que creo que es alrededor de las diez y media por ahí, luego después de dar la vuelta por allí, por lo que es la ermita, pues lo que haremos es el regreso, que el regreso lo haremos pues todo por lo que es la Cuesta del Reventón, en la Cuesta del Reventón, la carretera de las ermitas, la antigua carretera de las ermitas, y la actividad finalizará donde empezamos, que es la Torre de la Malmuerta. Decir que, al igual que las actividades que hacemos en yoga, pues que es una actividad que está abierta también a todo el mundo, que la inscripción es gratuita, y que de lo que se trata es precisamente de eso, de caminar en un contexto tan bonito como es la naturaleza, afortunadamente que aquí en Córdoba la sierra la tenemos muy cerca, que enseguida nos plantamos en la sierra, y en ese caminar pues se puede realizar también una convivencia con el resto de las personas, porque caminando se suelta mucha energía, de esa energía que te hablaba antes, que muchas veces la tenemos almacenada dentro de nosotros, y cuando caminas pues propicia que muchas de esas, no solo energías, sino cuestiones internas que tienes dentro de ti, pues salgan y afloren, y que se compartan con otras personas que caminan junto a ti. Claro que sí. Pues, ¿quién está interesado? ¿Dónde tiene que estar y a qué hora? Sí, pues sobre la actividad de senderismo, hemos quedado a las nueve de la mañana en la Torre de la Malmuerta, y sobre la actividad de yoga, pues la actividad de yoga, como he dicho antes, es todos los jueves, ahora en noviembre también, en diciembre también, y es a partir de las siete y media en el Centro Cívico Santuario. Ajá, pues apuntado queda, toda aquella persona que quiera puede asistir a ambas actividades, y bueno, pues yo creo que va a ser algo bastante interesante, porque al final nos vamos a sentir mejor con nosotros mismos, y en eso consiste. Gracias por habernos acompañado, buenas tardes. Gracias a ti, Amparo.